Una pasada. Es muy difícil de escribir con palabras porque, bueno, pues decir que ha habido mucho barro, que era muy difícil jugar, que el campo estaba pesadísimo, que muchísimas cosas, pero hay que verlo. Siempre se dice que una imagen me la pone en mis palabras y yo creo que la gente que ha venido a disfrutar porque ha sido tremendo el esfuerzo que han hecho, no solo las jugadoras que han hecho, sino las treinta y muchas que han jugado el partido hoy, tanto de INEF como de nosotros. Es, yo creo, ha sido un partido de jugadores bravas. Una victoria muy importante en un partido muy serio también el que ha hecho el Ghechol. Sí, nosotros el partido teníamos muy claro cuál iba a ser nuestro plan de juego y evidentemente, bueno, todos los partidos tienen que ser serios porque estamos jugando en división de honor y es un nivel que evidentemente exige ser muy serias y estar muy centradas en el partido. Pero bueno, hay partidos quizás un poco más relajados, si se puede decir, y otros muchos más intensos como es el partido contra INEF. Si a eso le sumamos el que nos hemos encontrado con un campo, que bueno, pues como se ha visto, hemos tenido que sacar agua con los bomberos antes de empezar al partido, pues sí, pues sí, todo se complica, se hace mucho más difícil y es muchísimo más exigente el partido, evidentemente. Además, bueno, el equipo ya ha dado una buena imagen, un equipo muy serio. Yo creo que sí, hemos hecho, bueno, es muy difícil no hacer golpes, pero el plan de juego se ha hecho a la perfección. Más golpes de los que yo quería y esperaba, pero es muy difícil mantenerse de pie cuando el barro mismo te lleva a ir al suelo y el partido yo creo que ha sido muy serio, muy bien jugado, ejecutando el plan de juego a la perfección. Además, ampliáis diferencias porque el partido que juegan en Madrid, Pozuelo y Krat ha terminado con el resultado de Pozuelo, 12, Krat 22, con lo cual, bueno, ampliáis diferencias con los que vienen por detrás. Pues yo no conocía el resultado, me lo estás comunicando tú y efectivamente estamos alejándonos, porque no ha sacado Pozuelo, dices punto, ¿no? No, no ha sacado. La semana que viene vamos a Madrid, con Cisneros, que creo que podemos venir con los cinco puntos o al menos cuatro y evidentemente mantenernos ahí en primera posición. Nos quedarán dos partidos para finalizar, uno será contra Olympic, perdón, contra Yeje en casa, creo que podemos ganar. Y bueno, quizás lleguemos a Madrid jugándonos el primer puesto con Pozuelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!